Cinturón, Ferragamo, viví ese en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Cinturón, Ferragamo, viví ese en la mano Me pregunta si fumo porro, le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso porque el perfume es Cristian Dior Sabe que desde ese día a mí me notizaste Como lo hacíamos mi cuerpo descodificaste Ahora quiero repetirlo, verte aparte Dice que su amigo no puede enterarse Y yo ya sabía que a tu amigo le gustó Se ve que es un nene, necesito un adulto Podemos seguir viéndonos aunque esto sea oculto Sabes que me gustas y yo sé que te gustó Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Pero ahora de todo eso no puedo Es mejor pasarlo bien de carro en un juego Yo ya no quería verte Pero a donde yo voy tú te apareces luego Yo te dije lleva rato mirando así Él me pasó la botella de Genesí Dijo mami chula porque no nos vamos de aquí Y mientras lo decía se pegó más a mí Yo te dije lleva rato mirando así Él me pasó la botella de Genesí Dijo mami chula porque no nos vamos de aquí Y mientras lo decía se pegó más a mí Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Él dice que soy su payita Como Yankee dice que soy adictiva Y yo ya sabía que le tengo enganchado Desde el primer día le quería estar a mi lado Sí Libre es en la mano Le digo fumador Tapa mi arroz De marico en la palombra Perdí M verte Ahí lo lleva Te dije Vení en donde la bebé Rico Olícule día Me d union No 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 Gracias por ver el video